Le presentamos a Abduer Twist. Con más de una docena de nuevas funciones, ha sido científicamente probado para trabajar todo el cuerpo eficazmente. ¿Cuál es el secreto del Abduer Twist? Sinergia biométrica. Construye músculos marcados, refuerza el torso y quema calorías de manera aeróbica. Todo al mismo tiempo. Es el momento de empezar a transformar su cuerpo y su vida con el Abduer Twist. Y si llama en los próximos 15 minutos, le regalaremos la guía rápida de inicio, la guía de resultados acelerados y el plan de alimentación sana, con muchas recetas deliciosas que lo ayudarán a bajar de peso. Además del DVD introductorio de John Abdo, también le enviaremos el set de motivación y seguimiento con una cinta métrica para que vea cuánto reduce y este calendario de ejercicio para registrar su progreso. Además, las primeras 200 personas en llamar recibirán 3 videos adicionales con rutinas para niveles principiante, intermedio y avanzado. ¡Llame ahora!